¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal, Procep Chileno. El día de hoy, martes 26 de julio, les traigo un nuevo video en el que haremos un resumen de la maratónica jornada del proceso de llegada de los Sentry hasta nuestro país. Espero que les guste. En este canal, como ya sabrán, les hemos hecho un completo seguimiento a toda esta operación. Inicialmente se pensaba que los aviones Boeing E3D Sentry, matrículas británicas Zulhotel 103 y Zulhotel 106, llegarían a Chile entre el día lunes 18 y martes 19 de julio. Sin embargo, esto se pospuso hasta el día lunes 25. Es así como ayer despegó desde la base aérea británica de Waddington con destino a la base aérea de Lajes en las Azores portuguesas, el Zulhotel 103, a las 10.05 minutos UTC. En este lugar permanecería hasta hoy martes 26, para luego despegar a las 15.27 minutos con destino a Colombia. En cuanto al 106, despegaría desde la base aérea de Waddington, hoy martes 26, a las 13 horas UTC, con destino también a las Islas Azores, donde arribaría a las 16.57 minutos. Del mismo modo, hubo otros movimientos en relación a esta operación, dado que llegó a Waddington el KC-130R, matrícula FACH-999 vía Islas Canarias, dentro de la operación logística que se está dando a raíz de la adquisición de los Sentry. Igualmente, hay que recordar otros movimientos que se dieron durante los días anteriores, como la llegada el día 15 del Boeing 767-300 Air FACH-985 a Waddington, para luego devolverse el día 18 a nuestro país. Su misión era dar inicio al traslado del personal y materiales desde Gran Bretaña a Chile, en relación a la operación, por supuesto, de la adquisición de los Sentry. Además, el día domingo 17 de julio, arribó a Chile, un transporte Airbus A400, matrícula británica Zulumaic 400, para devolverse en la mañana del día lunes 18, dentro de la misma misión de traer a Chile todo el material relacionado a la adquisición de los Sentry. En relación a la esperada llegada de estos aviones, debería ser durante el transcurso del día de mañana, miércoles 27 de julio. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la actualización de la llegada del material Sentry a nuestro país. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!